Música Pues chupitos, dear, solo hay de vodka, de ron, de Fanta Obviamente no va a ser de Fanta, sí, es un vídeo ¿Qué dice? Bébetelo todo de un trago Bebe, 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 bebe Ya un momento, dame la cámara que conste Esto, ¿vale? You got to show me love You got to show me love Básame la Coca-Cola Hola Nos ha levantado La Coca-Cola dice que nos levantamos en 5 minutos Vamos de pie De pijama Pies, pie Pies, calmante de pies Voy a grabar Marbella en su esplendor Sopla, que sople, que sople, que sople, que sople Espera, espera Espera, espera Uh, uh Espera, es que me se desfea Que no queda vela, que se, que la vela, que se come la tarta Está llena de cera, que asco Y... ¡Asco! 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 ¡Ajá! ¡Ajá!